El Intendente del Dr. Pablo Palomares hoy recibió una importante visita, el Intendente del Carmen, con lo que es esta promoción turística. Así es, una gran visita que tenemos hoy. El Intendente del Carmen quiere venir a mostrar lo de ellos, lo que producen, a promocionar su lugar. Y creo que es un gran acierto trabajar en conjunto, trabajar desde lo local dándonos una mano. Y para mí, recibirlos hoy acá y que puedan promocionar lo suyo, sin duda es una gran oportunidad. Y ya estamos hablando también de cómo poder empezar a afianzar el trabajo en conjunto. Esto no tiene nada que ver ni con lo político partidario, no tiene que ver sino con el crecimiento de la provincia. Tanto a él como a nosotros nos interesa que esta provincia salga adelante y esta es la forma de trabajar en conjunto. Particularmente en lo que tiene que ver con el turismo. Seguro que sí. Todo lo que tiene que ver con el turismo, con el respeto a nuestra madre tierra, la Pachamama, es los lineamientos que está queriendo darle este nuevo gobierno. Así que sin duda que es el futuro de la provincia. Hay que trabajar en el turismo. Palpalá también tiene lugares bellísimos y que lamentablemente todavía no han sido explotados de la forma que tiene que ser explotados. Estamos viendo y armando grandes proyectos para poder trabajar en conjunto y dándole una mano entre todos los municipios para crecer. Pero sin duda que el turismo es uno de los pilares fundamentales de lo que va a vivir esta provincia. ¿Entendente, fortalecer la zona de los valles también como algo turístico también es importante, no? No solo hemos trabajado la zona de los valles con la gran área metropolitana, con el gran Jujuy, sino que hay que abarcarlo a todo la gran región porque hay muchos temas que vamos a trabajar en conjunto. Sin ir más lejos, ayer hemos adherido a la ley del GIRSU acá en Palpalá y esto nos trae a trabajar en conjunto el tema de la basura que es tan importante para toda la región y que seamos responsables y esto hay que sumarlo al vecino para que sea exitoso. Intendente, bienvenido a la ciudad de Palpalá. Bueno, trabajando y lo que es mostrar, ¿no? Estas cosas lindas que traen desde su ciudad. Exactamente, bueno, vinimos a hacer una promoción turística, cultural, social también, bueno, conjuntamente con la gente de la Secretaría de Turismo del Carmen. La verdad que estamos muy agradecidos por el recibimiento, muy contentos, digamos, por la predisposición que ha mostrado el Intendente y todo su equipo. Ayer estuvimos en San Pedro, mañana vamos a Libertador. Y bueno, es la forma de nosotros poder difundir, bueno, lo que tiene el Carmen y con lo que lo va a esperar al turista en esta temporada 2016-2017, que ya se ha lanzado, digamos, prácticamente con la habilitación del balneario municipal, que ya está funcionando los fines de semana. Y bueno, contarle a la gente todo lo que lo vamos a esperar. Creo que desde lo cultural, desde lo deportivo, va a ser muy fuerte la apuesta, ya que tenemos varios eventos hasta mediados del mes de marzo, inclusive. Y bueno, la gente va a poder ir a disfrutar. Y ya tenemos un circuito armado, que era lo que no teníamos antes. O sea que la gente llega al Carmen y ya sabe, digamos, cuáles son las posibilidades que tiene durante todo el día. De arrancar, dónde desayunar, dónde ir a pasear, hacer paseo en lancha, en catamaranes, hacer trekking, hacer ciclismo, hacer cabalgatas, participar de lo que es el turismo rural. Y después de todo lo demás, a la tarde, bueno, hacer distintas visitas a algunos lugares históricos que tiene el Carmen. Y después también, a la noche, el que ya, bueno, hemos crecido también en esto, se han conformado varias peñas que tienen música en vivo, que tienen comidas regionales. Y esto también representan fuertes atractivos, digamos, para que la gente nos visite. Y estar acá en Palpalá es significativo porque justamente pertenecemos, somos los vallistos, digamos, ¿no? Y es la zona que se debe promocionar más fuerte, que no ha tenido mucho impulso. Y que, bueno, quizás Jujuy se lo conoce por todo lo que es la zona Quebrada y Puna. Bueno, nosotros queremos promocionar el Jujuy Verde, que también existe, que también está sacando la cabeza, digamos, para decir que estamos presentes. Hoy hemos logrado ser el tercer destino turístico de la provincia. Bueno, yo sé que es muy difícil competir con todo lo que es Quebrada y Puna, pero creo que si trabajamos en forma mancomunada, vamos a poder, por lo menos, seguir reforzando lo que es el tema turismo, ¿no? El Intendente, desde el inicio, para trabajar en conjunto con diferentes secretarías aquí en la ciudad de Palpalá. Exactamente, ya hemos articulado varias acciones con la Secretaría de Turismo y de Cultura de Palpalá. Y, bueno, como decía el Intendente, más allá de las diferencias políticas que uno las tiene y que hay que dejarlas, digamos, para cuando sean las elecciones, creo que desde lo institucional se deben afianzar los lazos. Ayer he estado en San Pedro y la verdad que el recibimiento del Intendente ha sido muy bueno. Mañana vamos a ir a Libertador y después vamos a ir a visitar la semana que viene todo lo que es la zona de Quebrada y Puna. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.